Se desatan los rumores, Ariana Grande regresaría este mismo mes y aquí, en Pop News, te traemos todos los detalles. Hi, Arianators, uno de los discos que más estamos esperando, evidentemente es el de Ariana Grande, después de todo lo sucedido y después de dos años de producción del disco, creo que va a traer algo grande y yo creo que va a ser bastante tendencia en lo que vamos a poder escuchar en lo que viene de año, ¿no? Bueno, a ver, resulta de que hay diversas fuentes de información y cada vez lo aseguran con más fuerza que lo nuevo de Ariana Grande llegaría el próximo 27 de abril. Antes, evidentemente, llegaría información, teasers, anuncios, sus redes sociales al negro, etc. Así que, para empezar a incrementar un poquito el hype cara al nuevo lanzamiento de Ariana Grande, que tiene que estar al caer, indudablemente, ya sea el día 27 o sea ya en mayo, pues yo creo que está a punto de regresar a Ariana Grande, es un hecho. El disco ya está finalizado, según dicen varios ejecutivos de la discográfica a la que pertenece y han producido canciones, entre otros, Pharrell William y Max Martin, son los que más involucrados están en este proyecto. Han estado bastante tiempo trabajando en el próximo disco de Ariana Grande, en el cual la artista está muy involucrada y que narrará sus dos últimos años, son las vivencias de los dos últimos años, entre las que se incluyen, evidentemente, aquel terrible, trágico suceso en Manchester, en su concierto en Manchester con ese atentado terrorista. Esperemos que le dedique una canción a todas las víctimas y, por supuesto, estamos deseando poder escuchar cómo se siente Ariana Grande en su nuevo trabajo discográfico. Pero aparte de eso, ya sabíamos que estaba colaborando con artistas, con algunos artistas, alguno de ellos era Troye Sivan, que ya fue anunciada una colaboración para el disco de Troye Sivan. Otra de las artistas que también había colaborado junto a Ariana Grande, se estaba comentando, era Dua Lipa. Y esta semana, este fin de semana, se ha filtrado un pedacito de la canción llamada Back to You, en colaboración con Dua Lipa. Una canción que estará en el próximo disco de Dua Lipa o, quién sabe, quizá es el primer single de Ariana Grande. Yo lo dudo, pero sí que creo que esa canción por fin puede haber la luz y suena bastante bien. Dua Lipa es una de las artistas del momento, Ariana Grande está todo el mundo con los ojos puestos en su regreso y aquí en Pop News no la vamos a dejar escapar. Te estaremos informando todo lo que venga surgiendo, con especiales y todo lo que está por venir de Ariana Grande. Así que muy atento a Arianaitos, darle a la campanita rápidamente por si acaso viene toda la información de Ariana, de lo nuevo Ariana Grande, os enteréis aquí en Pop News de lo primero. Aquí te voy a dejar dos vídeos en los cuales ya hemos hablado más en profundidad de su próximo trabajo discográfico, su cuarto trabajo discográfico. Así que te aconsejo, si no lo has visto, que le eches un vistazo. Y si estás suscrito a Pop News, nos vemos en próximas transmisiones. ¡Gracias!